Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el let's play del Dark Soul Prepared to Die. La aventura es de Pachyron, muerte elegida. O la lancera. Lancera, la labardera. Si, va cambiando según sus prioridades. Vamos Pachy, Pachy, falla. Bueno, falla de fallar no, sino de fuego, ¿vale? Vale. No, hay dos que hay, en la cruz se pega. Joder. Oh, mira. Un enemigo. Ah, un soldadito de... Balmer, Balmer. A ver. Quita cuatro. Quita cuatro. Quita cuatro. Quita cuatro. Oye. Ese te hace el alcohol de ataque, eh. 109. Que te mata la barda, ¿no? Ahora es que ya estamos mejoradas y... A lo mejor este tiene poca resistencia. Ahora hay mucha resistencia de electricidad. Uy. Ya. Uy. Ya. Ya. Ya está. A ver. A ver. Suelo. Gigante. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. O vale. Eh, Pimo. Han timado. Un poco. Yo quería mi Happy Me. Mira. Vale. Es el atajo. Para atrás. ¿Dónde has venido? Básicamente. Te acerca a una puerta de esa... ¿Una jaula? Si. No hay nada. Sécrate. Sin miedo. No, pues el lado no. Tienes que ser por el otro lado. Uff. Sin miedo. Dale. Claro. Pues si te una llave. Lo damos por culo. Cuando tenga la llave se abre el atajo. No hay nada. No hay nada. Vamos a venir por aquí. Está ahí el tío. Se danza blecha. Veo. Es gigante. Es el que se ve la cabecilla ahí. Se ve un poquito por encima de tu vida. Pero está tu vida ahora mismo. Ahí está el bicho. ¿Lo ves? Se ve... ¿Nada? Quiero lanzar cosas de fuego el tío, ¿no? Ahí estamos quemados. Hostia puta. Sí, lanzar cosas de fuego. ¿Y ya está? Bueno, tampoco. ¡Muera! ¡Uh! 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 ¡Quién! Vamos a ver. ¿Nada? ¿Has dicho que el cafe? Es muy probable. Ahí está tu colega. Sí, ahí está tu colega. Hostia puta. Mete un huevo, ¿eh? Aquí no. Hostia. Y no me ha quitado nada. Tengo una que está débil. No hace daño. Sí, es que pasa que no se ve la vida. Me ha quitado media vida. Es que te ha hecho el ataque en el molinillo. Es que lo mata así, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡No! Se mata de manera más... Más leal. Y que te vaya a donde está y le he pegado a... Lo que pasa es que... ¡No! ¡No! Vete otra vez. Cuérate, 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 cuérate. Que veas cuando se le pega, ¿no? Sí. A dos manos y te lo carga. Sí, sí. Al culo. Al culo. Al culo no es porque tú le pegas al culo, sino porque es donde le pegas. Trozo de tianita. Oh, sea grande ya, buena. Y ya está el colega. No, pues al jefe no voy a ir porque me quedo sin esto. Estas son tus rocas. Les veo un pinchazo y no pasa nada. Mira. Están huecas. Están huecas. Están hechas de aire. Vamos a explotar. Que no. Yo lo hubiera hecho. Y ahora como ya no está el tonto este, que creo que no sale más. Pero vale. Ahí esta ha invocado un bicho. Ha aliado. Ni nada entonces, ¿no? Creo que no. Ah, he equivocado. No, es que... un aliado está por ahí. Pero como no está... Sí, como no estoy vivo. Humana. Vivo. Viva, como que ya vale. Me dice, miras para allá. Por ahí. Está el otro. Ahí está el jefe. Ah, ¿eso es? Sí. Qué jefe más raro, ¿no? Es un golem de hierro. O de acero. Desde aquí se podría disparar y hacerle pum pum pum. Pues no lo sé. Yo creo que sí, porque voy a hacer cosas muy raras, así que yo creo que sí. Vale, mira, el camino para coger la llave esa que te ha buscado, ¿eh? Allí. ¿Ves el puente que está roto? Sí. Se puede saltar. Sí, se puede saltar, ¿vale? No, estoy mirando que el golem no te haga nada. No, el golem nada más que pone piedra. Sí. Ese golem es el main ofensivo, entre comillas, ¿no? Sí. Ese creo que lo mad y sigue saliendo piedra. En plan de... Pues vale, ¿sabes? Pues muy bien. Me parece. Creo que era eso. Vale. Y es para donde tiene el atajo. Por aquí. Ahí es, digamos, recto y saltar. Pero me da un miedo siempre que salto porque me mato, ¿vale? Voy a probar. Corta. Bueno. No te han matado. Ya sí me vio la hoguera. Estoy al lado. Sí. Pero me vio la hoguera por el hecho de que ya no tengo ni esto ni nadie. Y veo ya que me caigo otra vez. Sí. No, no... Bueno, da igual, de todas maneras. Y te mueres. Si muero aquí, da igual. Por que digo. Después, ¿no veis como has podido saltar? Oh, der tirón. Vamos a subir un nivelito. Jejeje. Po, oh, oh, oh. Po, po, po. Pues tres niveles, si te das cuenta. Qué fuerte. Bueno, qué fuerte de... El año. Coño. Eh... Sube así. Voy a subirla. Sube. Sin miedo. Y... Yo qué sé. Antes... Mira, antes vamos a por la llave. Antes de hacer nada. De hacer ponerme vivo. Porque es finira. No, es que es para el final. Ahora vamos a hacer... Que esa llave también se abre donde está la... La serpiente tumbada para atrás. No, no está el colegio. No sé. Quiero ponerme así. No. No, son buenos por siempre. Mejor. Pues entonces ya voy tranquilito. Por aquí. No voy a caer que está ahí. Sí. Moviéndose. Vamos por aquí. Es que están lejos. Ya me da igual si me caigo mi pato. Está al lado, en verdad. Por eso. Vamos. Vamos. Mira. Sorpresa. Mira la ballesta. Es que es donde tú no puedes salir. Salir. Sí, sí, sí. Ahora vas hasta los dos. Tira ahí la R1. Mira la cara. Es que hay un antiguo. Ahora vas a ir. Es que hay un antiguo. Pierces, es que hay un antiguo. Y hay otro por los escaleras. Muy bien. No, no. No, yo creo que era ese. Sí. Pues bueno, voy consiguiendo mierda para la tontería. Sí. Pero bueno. En la torre esa de al lado, de enfrente, ¿vale? Hay un vendedor y la llave. Vale. No sé qué vende el vendedor, ¿vale? Porque como nunca voy, porque me da miedo. ¿Y cómo salto yo ahí? Es que... Es que tienes que apurar el salto un poquillo. Es que no te da ley. A ver, vamos a ver. Y se llega. De hecho, antes ha llegado. Lo que pasa es que te ha resbalado. A lo mejor se te va un poquito a la izquierda del salto, que hay un piquito más fuerte. A lo mejor ahí llega un poquito más. De hecho, puede saltar también por donde está el golem de la roca. No, no es cierto, va a ver. Pero salta el golem de la roca y llega al sitio donde se puede cambiar la roca, ¿sabes? Ya está, anima. Digo, porque se puede matar el golem de esa manera. Pero ese golem no hace nada. Si le empieza a pegar, ¿te pega o no? No, creo que no. No estoy seguro, ¿vale? A lo mejor sí, porque un golem y... Pero no sirve para matarlo realmente. Pues sí, la roca. Dice, no me va a lanzar y mentira, ¿sabes? ¿Qué? ¿Vamos a ver cómo hay un piquito más ahí a la izquierda del todo? Sí, pero... ¡Hola! ¡Uy! 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 ¡Mira el Josti, macho! ¡Hola! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡U Un mapa negra, capullo, verde... Tiento que quédate. Lo que es para que no vea lo que tiene que hacer para llegar a este. Digo, porque tiene que saltar. Eh, el fragmento de cae tampoco. Oh, esto es para el otro. Mira, esta aumenta la arma mágica, la divina y la de fuego. Lo ponía abajo. Si, si. Si, el fragmento de titanita... Creo que valían 800 con el... Con el guille bueno, no? 600, creo. 1000 no valía, valía más barato. No, valía más barato. Mira, el escudo vale. Era bueno. No pesa más... Lo que tengo yo? No lo sé. Vanos comprar. Es que no puedes comprarlo si no lo compras, sabes? Un poco... Corre por ahí un cuero. 3. Pesa más. No sé cuánto... Bueno, creo. Cuatro. Un peso más. Bueno, lo podría poner a ver. Si, ve en general que hay que te guste, vale? El escudo de torres son los grandes los que tenía el... Los charracos. Pase de 13 kilos. Lo que pesa. Bueno, no sé cuantos son... Vamos a decir que kilos, vale? Un huevo. Pero mira que estabilidad tiene. 72. Eso no te baja... De entre lo que cabe, en comparación con el peso de estabilidad, este está mejor. Si, es que ese es bueno. Es que ese es bueno. Es que ese es el principio de los juegos y lo coge al principio de los... De los... Eh! El cebollino! Y el cabello de cebolla. Hostia, vale muy caro. Si no me lo he comprado por la coña, tenemos que ponérmelo en un rato. Si, está gracioso. Y el anillo de resistencia al trueno, el resistencia al chifo. Y flecha. Me parece que el escudo está bien. Si. Lo compro, ve. Pues compro otro. Es bastante bueno, la verdad. Es bastante bueno, la verdad. Vale. Vamos a ver. Este, no? Si. Baja resistencia al fuego, a la magia. Pero aumenta la estabilidad. Y el físico. No, el físico es lo mismo. Bueno, si el pillo, que es verdad que no sirvía. Tiene un poco menos... eso... Ah, a probar. Está igual, boltereta. Y tiene el perdi o tiene el golpe con escudo? Perdi. Contrataque, vale. Es que los escudos más grandes... Te pegan con el escudo. Y abajo que hay. Las llaves. Pues yo tengo que comprarle ya una mentolitanita de estas de mierda. Creo que mejora la armita y la armadura y todo. Creo que después el otro raro que encuentro en la siguiente zona es más asequible. Y creo que también te vende lo mismo. Me parece. Uy. Ahora te voy a quitar más de la electricidad. Pues sí. Pero... Me la cargo. Bien. Ah, vale. ¿Ya te asignéis para quitar la llave? ¿Ya da? Usa un hueso. Si te ahorras de saltar. Un tiro. Ehhh... El de los escudos. Digamos que si no quieres saltar. O si quieres saltar, salta. ¿Sabes? Que a mi me da igual. Que a mi me da miedo siempre se salto y salto. Y nunca salto. Ah, ¿y te acercas? Sí Bueno, curiosidad del bicho este ¿Ves que es muy alto? Sí La verdad, ¿no? Está flotando, si me ve los pies Sí ¿Lo ves? No es que sea más alto Es que aquí los muñequitos siempre tienen más estatura Lo que pasa es que ya te lo ponen Que flote y si no te fijas los pies Por las luces y las sombras No te das cuenta Ya está Ta-ta-ta-ta-ta-ta Y para acá Pa' la hoguera Yijuu Mira vida y todo Hella puta ¿Cuánto? Repará Después el escudo de los caballeros negros Es un escudo que es muy bueno Me convierte en persona, ¿no? ¿Pallaje? Es que no sabía si iba a llegar a rescatar al sombrero grande Ah, pues no me está el sombrero Donde se le pega a la serpiente para romperla Que está tirada en la pared Ah, vale Sí, sí Sí, pues me voy a poner No sabía si va a ir ahora o después Pues el de... No he dicho nada Lo primero que voy a estirar al de los atajos ese, ¿no? Sí, sí Esto puede ir después de los atajos Pues ya está Ahí también se muestra para que la gente vea dónde está... El de tanto polla ese Vamos para allá De hecho ya podemos rescatar al mago que estábamos ahí perdidos ¿Mago? El de donde estaban los perros Del demonio de Aries Dale Va solo, entiendo Ahora te metes Métete El resto no te caes, ¿vale? Sin miedo Flota un poco, vale Ya estoy Yuhuuu Donde estaba el demonio de Aries Sí, me acuerdo del demonio de Aries, pero... En la zona que había un tion cerrado Detrás de una puerta Creo que sí Pues creo que ya tiene las llaves Y ahora qué El resto El resto Bueno No sé si es por ahí por otro lado... Es que estaba buscando dónde estaba la serpiente, ¿vale? Pero parece que tú has sobrepasado la serpiente Que estaba cuchillando el puente Más, tenía dos mil almas Dos... Sí, pero no me da igual Os digo que en plan... Un poco... Oh, ya que está aquí, vamos por un experimento Ve para donde salta Ve para donde salta Donde saltaba antes... Cuidado el vendedor este de ahí arriba Lo voy Lo voy Ya que estamos... Y es que esto está vacío, ¿verdad? Y salta para el gigante Y te mete por el hueco, llegante Sin miedo, ¿eh? Corre y salta ¿Verdad ahí, no? Ahí llega Te mete por el hueco Pongo que se quiera tirando piedra Por... Por... Por aquí ¿Ahí era? Sí Pues ya está No sé qué vaya ¿Blanza piedra? Gigante Vete por ahí Pues te va a lanzar piedra Si te lanza... ¿Para aquí? Sí Si Ahí te la lanza en sí... Por la cara, ¿sabes? Se ve que no Pues... No, no Parece que... Que se ha cabreado contigo y no quiere Pero tiene que romper en sí Sí, sí Creo Vale, no más caro Es que si el muñequito se le pega a la pared La rompe El enemigo se le pega a la pared Con su arma Con su arma Ahí está Perfecto ¡No! ¡No! La... ¡Oh! ¡No! 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 ¿Está bien? Y ahora hablas con él, cuando... Dale a la AX, se quite esta mierda Ya está Y vuelve a Filing Shrine Habla conmigo entonces, para que pueda impartir mi sorcery No me toca nada de tanto, estar huesito ¿Esto no? Sí Usa ¿Me hace la pena que me ponga bien frasquito? Va a luchar contra un jefe ahora No se diga que me hace la pena ¿Por qué no? Venga, vamos a hacer doble Cuatro No se diga que mismo No hay mas ¿Esto? Usa Sí ¿Alguna grande oportunidad? Vuelvan a ser humanas de nuevo. Y le metemos 10 frasquitos. Con Avivar. Ahora el jefe... Es... Ahora el jefe es... Un gigante. Que hemos visto antes de decir un poquillo por ahí... Es un gigante... Que está... En un... Encima de la torre, ¿vale? Creo que es un puente, pero ahí es lo mismo. Quiero tirar barandillas. Joder. ¿Y qué hacen los gigantes? Ahí estamos. La cosa es que este jefe... Si lo haces bien, se cae. Un poquito tirarlo, ¿no? Lo que pasa es que es bastante complicado tirarlo. Porque tienes que esquivar muchos golpes. Llevarlo a un sitio concreto. Y cuando va a ser un golpe en concreto... Esquivarlo. Y se tira solo. Lo que pasa... Es para... Digamos... Cuando ya tienes práctica con el jefe. No. No. Para... Acá era el ayudante, ¿no? ¡Eh! ¿Dónde está el jefe? En vez de ir restar el jefe va a... Ir a la derecha, creo que. No. Vamos a saltar el arquero. Aquí. Aquí. Mira, este movimiento no tiene puntería. Muere. Y muere. Y ya murió. A ver. Ahí está el... Este es el gigante de la roca. Por allí era... Por allí era ayudante. Ahí está el ayudante. Tarkus se llama. Tarkus. Voy a mayor. Tarkus. Hierra Negra. O algo así. Vamos. Tarkus. Hierra Negra. Tarkus. 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 Verás. Tarkus. 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 Vale. Tarkus. Voy a ser gomin. Si yo te hubieran matado... Cuidado, cuidado, eh. Hay una banda espantosa. Si yo te hubieran matado... El tío que lanza... ...bolas... Aquí se lanza bolas. No, míralo. Mueve Se coge Ya 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 Mueve Se tira por el escenario Ya 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 Tanquea amigo Tierra Coloca 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 Que no le pinchen una vez Es que tiene que pegar Abajo Ojo Ahora, pégale. Ahora se va a tumbar. Sigue pegando a la pata. El daño que le hace, hijo de puta. Ahí está. Ahora está tumbado. Ahora, el de dentro de un ratito. No. Se cae, coño. Algo. Cuando se tira por ahí, si tú lo dejas tambaleando justo al filillo, cuando hace para tirarse, se cae y se mata. Y se mata. Nota mental. No tiene dos palos. Para esto yo quería tener la clave mejoradita. Cuando yo vea que no ve, que no me funciona, pues la uso. Eso es para seguir de zona. Bueno, me dejará aquí, ¿no? Para seguir explorando. No, sigue. No, te cambio a zona. Ah, vale. Entonces no exploro ya. Ya, no, ya. No, aquí tampoco me abriría nada, ¿no? Es la zona de Jeff. Zona de Jeff nunca. Digo, pues ahí a lo largo que había algo. No. Pues mira, me hiciera algo raro. Por demonios. Oh, me están comiendo el alma. No, el círculo, el círculo. ¿Cuándo lo he cogido? El círculo es activación. Ah, vale. Y un botón. Vale, vale. Vamos a decirlo así. Y le llegas a la zona más épica del juego. Muy bueno. No, no, no. Ha llegado a la Liga de los Dioses, Arnos, Londo. Y mi hoguera. A mi no hay hoguera. Oye, ven para que te voy a pinchar. Eso es para volver. Hostia, 40.000. Ah, ¿y me vuelvo para atrás? Creo que sí. Creo que nunca lo... Yo quería hablar. No, aquí no hablan. Aquí es como... Estaba por culo. Mira, justo en el jefe, ¿no? En el anillo. Eso, en el jefe. Pues entonces creo que voy a soltarlo yo aquí... Mira, eso es lo que hay de lado. Lo voy a soltar aquí y creo que voy a mejorarme un poquitín en el... ...herrero, fuera de cámara. Creo que no puedo. Tampoco. Sí, comprandole fragmentos de mierda a estas. Ah, bueno, ahí está el tonto esa. Sí. Ah, vale. Esto es mejorarme la armadura, básicamente. Vale, vale, vale. Así que con esto y un bizcocho, nos vemos mañana a las 8. Hasta luego. Que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Dark Show. Adiós. Adiós. Adiós.